Hoy Sampaoli es el entrenador de la selección, estuvo el Tata Martino, hoy Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa. Todo tiene algo que ver con Neubels, Sampaoli más como hincha de algún modo, después hizo toda su carrera desde otro lugar. ¿Hay algún factor común en todos ellos, aparte de Neubels, algún nombre común? Pienso Marcelo Bielsa tal vez. ¿También está relacionado con Marcelo? Hay que darle valor y tiempo a lo que es Sampaoli y queremos lo mejor, porque lo mejor es para todo, que le vaya bien a la selección es bueno para todo. Así que creo que también hay técnicos que van a estar preparados para un futuro, pero creo que hoy lo más importante es que le vaya bien a Sampaoli. La verdad un placer Maxi, no sé si el Cholo y Fede tienen alguna pregunta.